Música Yo junto con varios otros muchachos me han sido los primeros en venir a McDonald's a traer a McDonald's acá a Bolivia Música 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 Que vengan los cholos y las madres populares que el gusto del pueblo no se trae de otros lares la tierra concentra el sabor del gusto puro y tu imagen tus colores tus payasitos sin sabores los juguetitos que propones no le hacen gracia a mis emociones mi paladar de gusta tanto y a él no le pones ni como ni cuanto aquí no rinde tu hamburguesa señor Música este gusto es mío si señor, si señor ay, este gusto es mío aquí no hay Ronald, ni Donald ni combo que me convenza yo no trago y si de gusto y el marketing no me interesa subestimas paladares y terminas en muladares ven, te invito, come, saborea siente, te rendiste ante mi gusto al sabor, a tradición probaste de mi porción y te fuiste con disgusto aunque siempre está el que acecha quien critica tu cosecha yo no cambio mi comida mi sabor si se respeta y la lengua no tiene memoria la nariz tiene memoria entonces al oler eso tú cuando con cosas que rico y entonces eso se te graba por siempre ay, el buen gusto es mío no tiene memoria no tiene memoria no tiene memoria no tiene memoria gracias